A cuatro meses de la pandemia, en Cochabamba se tiene más de 10.000 casos. Pero los cuatro hospitales que tienen para la atención de pacientes con coronavirus funcionan a medias por la falta de personal médico, medicamentos y otros ítems que son necesarios para esta emergencia sanitaria. Del Sur tiene una infraestructura inmensa, que tiene la capacidad de 120 camas, pero lamentablemente por la falta de recursos humanos no se puede habitar todos los espacios que se tienen. Entonces, ese es uno de los inconvenientes por los cuales se está atravesando ahorita, la cantidad de recursos humanos que nosotros necesitamos y especialistas. Especialmente, si ahorita nosotros contamos con una cierta cantidad de especialistas, pero esa cantidad no es suficiente para poder darle sostenibilidad a todos los pisos, a los tres pisos que quisiéramos habitar. Lo que más requieren ahorita son médicos internistas. El departamento aún no llega al pico más alto de la pandemia. Sin embargo, para poder controlar y evitar más muertes, las autoridades deben atender el pedido de los directores de los hospitales Centinela, que son más contratos, equipos de bioseguridad, respiradores, terapias intermedias y generadores de oxígeno. El colapso es total. El Solomón Cley está en su capacidad máxima, carente todavía de equipos de bioseguridad, carente de equipos e insumos. No hay dinero para poder mantener con la medicación a los pacientes internados. Lo mismo está en el Hospital del Sur. Faltan terapistas. El recurso humano es insuficiente porque el 30% de los profesionales de salud hemos caído positivo y un 20% con mortalidad. En Cochabamba no más han muerto más de 22 colegas. Por otro lado, según algunos expertos en salud, las manifestaciones preelectorales que se dieron la semana pasada harán que exista un brote masivo de contagios de COVID como ocurrió a fines de mayo y principios de junio. De aquí a 12 días, ven por seguro lo que ocurrió la anterior semana va a tener ya el producto de explosión de casos positivos de COVID en todas esas zonas donde han habido marchas, manifestaciones. Me refiero al Chapare, acá en Cochabamba, la zona de la casetera al Valle Alto, la casetera al Trópico, en Sencata y, bueno, en algunos otros lugares que han bloqueado. Entonces, como te decía, estamos entrando a la etapa de escalada explosiva. Y estos dos meses va a ser realmente de casos positivos y mortalidad mucho más elevada. ¿Por qué? Porque las autoridades, la Gobernación, no ha hecho un plan de contingencia estratégico que permita actuar oportunamente. Segundo, no han actuado en función a la vigilancia epidemiológica. En el informe para los Tiempos Digital, Walter Tapio. ¡Gracias! ¡Gracias!